Bien, en esta lección vamos a continuar con nuestro curso creando personajes realistas en Maya, ¿ok? Puedes seguir trabajando con tu escena actual o abrir la escena de nombre lección 1 final que te hemos proporcionado con el curso de RAID 3D. Si tú decides abrir esta escena, posiblemente no te mostrará las imágenes de referencia, porque obviamente estas imágenes de referencia yo las estoy leyendo desde una ruta distinta a la ruta que tú tienes en tu máquina. Lo que tendrás que hacer es seleccionarla, abrir el attribute editor, ¿ok? Irte a la pestaña image plane y donde dice image name, darle clic en esta carpetita y buscarla en lo que es tu máquina. Bien, vamos a empezar a modelar lo que sería nuestro personaje realista, ¿ok? Como no vamos a hacer nada referente a animación, podemos ocultar lo que es nuestra línea de tiempo y nuestra línea de rango para tener mayor espacio de trabajo, ¿ok? Nos vamos al menú Display, UI Elements, Time Slider, la ocultamos. Nuevamente nos vamos al menú Display, UI Elements, que básicamente significa User Interface, ¿ok? O interfaz de usuario, ¿ok? Y vamos a ocultar lo que sería también lo que es nuestra línea de rango, Ranch Slider. Y si te das cuenta, ya tenemos mucho más espacio de trabajo. Incluso podríamos ocultar lo que es nuestra línea de comando y nuestra línea de ayuda, ¿ok? Obviamente la línea de ayuda nos permite visualizar o nos da una descripción de las herramientas. Si te das cuenta, la línea de ayuda es la última barra que tenemos en la parte de abajo. Si te das cuenta, al colocarme sobre una herramienta, te da una descripción breve de cada una de ellas, ¿ok? Y mi línea de comando me da algunas advertencias o errores que pueda hacer a lo largo del modelado. Y sobre todo para render, de igual forma me avisa con ciertos mensajes. En lo personal me gusta ocultarlas para tener mayor espacio de trabajo, menú Display, UI Elements, podemos ocultar lo que es nuestra línea de comando, ¿ok? Y si tú quieres, podrás ocultar lo que es tu línea de estado, perdón, tu línea de ayuda. En lo personal la voy a ocultar, obviamente si te ayuda, pero cuando has utilizado Maya por algún tiempo, si es considerable y si es recomendable quitarla para tener mayor espacio de trabajo. Nos vamos al menú Display, UI Elements, Help Line, y si te das cuenta ya tenemos mayor espacio de trabajo. De igual forma, tu Channel Box te das cuenta que en Maya 2011 ya podemos cambiarlo de tamaño, pero tiene un tamaño mínimo, me gusta colocarlo en el tamaño mínimo para tener mayor espacio de trabajo, ¿ok? Son pequeños tips que te pueden ir ayudando a la hora de utilizar Maya más a menudo y con mayor rapidez, ¿ok? Bien, nos vamos a ir a lo que sería nuestro menú Polígonos, ¿ok? Te das cuenta que tenemos todos los Shelf que Maya crea por default, nos vamos a ir al último que es el Custom, el Custom básicamente es el personalizable, te das cuenta que está vacío porque es para el usuario, vamos a ir ahí, en ese Shelf vamos a ir agregando las herramientas que utilicemos con más frecuencia, ¿ok? Vamos a ocultar la grilla, ¿ok? Para que no nos estorben, nos vamos al menú Show, Great, ¿ok? Ahora sí, estando en el menú Polígonos vamos a ir agregando a nuestro Shelf, Custom, que nos crea Maya para nosotros, las herramientas que vayamos utilizando, ¿ok? Nos vamos a ir al menú Mesh, Create Polygon Tool, y vamos a abrir el Option Box, dándole en el cuadrito, ¿ok? Te das cuenta que ahora el Option Box nos aparece del lado izquierdo, ¿ok? Y no del lado derecho como era antes, ¿ok? O en una ventana desplegable, lo cual tú lo puedes hacer dándole clic en ese pequeño botón de restaurar para hacer ventana, lo que es el Option Box, ¿ok? Es una nueva característica de Maya 2011, realmente Maya 2010 también lo tiene, solo que tú tienes que activar la opción, ¿ok? Vamos a resetear las opciones, ¿ok? Y vamos a utilizar esas opciones por default para nuestro Create Polygon Tool. Cerramos la ventana. Nos vamos a ir a lo que es nuestra Vista Front, ¿ok? En este caso te das cuenta que estamos en la Vista Front. Ahora, un dato importante. Cuando vas a crear un personaje simétrico, es decir, que es exactamente la misma forma de un lado que del otro, ¿ok? Es recomendable que en tu Vista Front, tu imagen de referencia quede justo a la mitad, ¿ok? Es decir, que la mitad de la cara de frente de nuestro personaje o de nuestra referencia, en este caso, quede justo en la línea de en medio. A diferencia de la línea, perdón, de la imagen de referencia Size, ¿ok? Aquí no importa cómo quede, no importa si la línea central queda a la mitad del personaje o más adelante o atrás. Realmente en la Vista de lado no importa mucho. Donde importa más es en la Vista de frente. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a esta línea partir nuestro modelo en dos exactamente y luego duplicarla, ¿ok? Aunque no quedara en medio, se puede hacer. Pero no lo va a facilitar más si queda justo en medio de esta línea. Así es que vamos a modificar rápidamente nuestra imagen de referencia. Nos vamos al menú View, Image Plane, Image Plane Attributes, Image Plane 1. Y básicamente nos abre el Atribute Editor para nuestra imagen de referencia. Nos vamos a la parte de abajo en Placement Extras nuevamente. Y en lo que es nuestro eje X, como te das cuenta, en este cursor vamos a mover nuestra imagen de referencia en el eje X. Lo podemos hacer interactivamente dejando presionada la tecla Control y dejando presionado el botón primario de nuestro mouse, es decir, el botón izquierdo de nuestro mouse sobre el eje X y moviendo el cursor. Te das cuenta que puedes ir moviendo lo que es tu imagen de referencia de forma interactiva. Ok, vamos a seguir haciéndolo hasta que quede justo en medio. Ok, lo seguimos moviendo. Acercamos un poco la cámara. Nuestra imagen debe de quedar justo en medio. Ok, incluso un poco a la izquierda. Ok, ya está justo en medio lo que es nuestra línea de nuestra grilla. Ok, justo en medio de la imagen de referencia de frente. Ok, te repito de la vista, de la imagen de referencia de la vista side, realmente no es necesario, solo de la vista de frente. Ok, ahora sí con nuestra herramienta Create Polygon Tool, con sus opciones predeterminadas, vamos a crear lo que sería la geometría para formar el ojo. Ok, voy a ocultar mi atribut editor para tener mayor espacio de trabajo, incluso mi channel box. Ok, me acerco a la zona del ojo. Si te estorba la grilla, obviamente la puedes ocultar desde el menú Show, Read. Ok, vamos a acercarnos y vamos a empezar a formar la mitad del rostro. Obviamente como es un personaje simétrico, realmente un humano real nunca va a ser simétrico. Te das cuenta que incluso a veces la mejilla del otro lado o del otro costado está un poco más grande, el ojo, la nariz. Pero básicamente sería un personaje simétrico, ok. Así es que podemos crear solo la mitad y duplicar la otra. Si quieres mayor realismo, podrías crear la mitad, duplicar la otra y hacerle algunas modificaciones a esa mitad para que tengas un personaje que no sea simétrico. Ok, nos acercamos a la zona del ojo y vamos a crear algunos vértices. Empezando de la esquina del ojo, vamos a crear lo que sería el contorno alrededor del ojo para formar la geometría. Ok, puedes dejar el botón primario del mouse oprimido y colocar bien lo que sería el vértice. O con la rueda del ratón presionada sobre el último vértice, de igual forma la dejas presionada y puedes situar de mejor forma tu vértice. Una vez creados todos los vértices, presionamos Enter y te das cuenta que ya hemos creado esa geometría alrededor del ojo. Dejamos el botón derecho del mouse oprimido, nos vamos al menú vértice y podemos ir acomodando de mejor forma lo que serían los vértices para el ojo. Ok, puedes tomar tu tiempo para acomodarlos de forma perfecta. Debes de tener una distribución promedio entre todos los vértices, que se vea una buena distribución de vértices. Ok, tómate tu tiempo. Una vez esto, vuelves a dejar presionado el botón derecho del mouse y regresas a modo objeto. Ok, vamos a detener la lección. Hasta aquí en nuestra siguiente lección vamos a redefinir esta área del ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!